No me interesa lo que pasa en tu cabeza No me digas que no hubo ni hay nada entre los dos Porque a pesar de que apenas nos conocemos Yo te quiero pero no perdas de nada entre los dos Y la mirada que me entregaste fueron para mí Algo más que lo mejor Porque en este mundo nadie lo comenzó Porque podría perjudicar a nosotros dos Me acuerdo que ya ves que te llamé para hablar de cualquier gilada Y eso bien lo sabes No me dio para decirte nada porque dejaré llamar Conmigo no puedo cagar No te olvides 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 No te olvides